Música Nos encontramos en el Museo Nacional de Bellas Artes que depende del Ministerio de Cultura de la Nación a través de esa cartera se requirió a las autoridades del Ministerio de Seguridad y al Comando de Jefatura el apoyo logístico y la coordinación internacional para repatriar siete obras de arte que desde hace 50 años se encontraban en el hermano país de Chile de la autoría de Ernesto Deira y fue así que ingresaron las obras de arte en dos cajas que contenían cuatro obras pictóricas una y las restantes la otra caja de aproximadamente 110 kilos cada una. A mi padre le dijeron que esas obras habían sido destruidas y finalmente en 2003 nos enteramos por un amigo de mi padre, Yuyo Noé que las obras estaban en Chile así que empezamos los trámites para tratar de que nos las devuelvan. Es un momento muy emocionante, yo creo que es un día histórico también por lo menos para el arte argentino que recupera un patrimonio artístico importante. Llegaron a la ciudad autónoma de Buenos Aires, al aeropuerto de la ciudad en el sector militar las obras y con el apoyo logístico de un camión de la Policía Federal Argentina una cápsula con motos y vehículos especialmente diseñados para hacer un traslado eficiente y eficaz se pudo arribar a este museo para que próximamente esas obras de arte sean exhibidas y que puedan toda la comunidad apreciar las obras de la Policía Federal tenga una división dedicada específicamente a defender el patrimonio cultural de todos los argentinos la cantidad de patrimonio que han recuperado, las cosas que han rescatado piezas arqueológicas, es infinita, me parece maravilloso, realmente muy agradecido. Las imágenes de estos cuadros y la historia de estos cuadros son patrimonio de América Latina y el estudio, el análisis, la reflexión sobre ellos nos va a ayudar por un lado a tener memoria y por otro lado a ir hacia adelante para construir un futuro más hermoso. ¡Gracias!